¿Qué es el barrio que produce la mayor violencia de esta UPZ-44 de Akenes? Estas motos lo que hacen es mejorar enormemente la operatividad de la policía, que es lo que necesita la gente. ¿Hablan del tema de ambiente que se tiene previsto desde la Bogotá Humana? Varias cosas. En primer lugar, que la policía coloque un CAI lo más inmediatamente posible, para que haya una vigilancia 24 horas y no se permita que ninguna persona venga a depositar aquí escombros o basuras. En segundo lugar, la intervención, por supuesto, de la Secretaría de Ambiente, de Integración Social y de la Alcaldía Local, que como lo dijo el alcalde local, el doctor César Moreno, hay un plan de trabajo para el tema. ¿La policía y la Secretaría seguirán entregando motos estos días a otras personas? Sí, señora. Sí, señor. Principalmente el plan de seguridad 75. Gracias, señor. Gracias, señor.